O sea, me llama el título de la atención, ¿verdad? Esto de lluvia constante. Si bien en el escenario no llueve, se siente mucho... ¿Esa es la pregunta? Sí. Esa es la pregunta. Ah, ok. Se siente mucho la humedad, digamos, de lo que es, de lo que la lluvia constante... El teatro es úpido. No, pero por sí, hay un efecto... Claro, cual es el tema. Lluvia constante es tipo... La lluvia constante es una metáfora que se utiliza en... Es algo que va creciendo y que hace que el agua empiece a crecer y a juntarse y a juntarse y a juntarse y hasta que en un momento dado tiene que explotar todo. Cuando explota todo es donde vos ves los cambios grandes que pasan entre estos dos personajes que son amigas y que son chicos. Además, hablamos con la gente para poder traer la lluvia y la gente de Maná ya no está ojo, porque tienen que usar para su turno. Perfecto. La segunda, te llore todo un río, la segunda obra, la segunda parte. Estamos estrenando este programa el día en que ustedes están en el escenario, chicos. El día en que ustedes están sobre el escenario. ¿Cuánto tiempo van a estar en cartelera? ¿Hay un tiempo estimulado? O sea, después decimos, bueno, son 20 funciones y punto. ¿O cómo viene la mano? ¿O están, si es un éxito, se estira? Claro que pasa, es demasiado complicado el tema acá. Nos cuesta mucho nosotros los actores realmente tener un espacio continuo para hacer nuestra obra. Entonces conseguimos nueve funciones en el municipal. Son nueve funciones y no es ni una más y ni una menos. Son 500 personas en el municipal, no es que si es que viene más gente se va a poder meter sillita y algo todo. En el teatro municipal tiene una regla muy clara con respecto a lo que es el espectáculo. Es un lindo número. Es un lindo número. Es un lindo número y creo que con todo esto que estamos haciendo con toda la gente que está laburando con nosotros, pienso que vamos a hacer un lindo espectáculo. El estándar también lo tuvo en tabla. Lo tomaron como una etapa, estos chicos tienen ganas de hacerlo. Yo te digo una cosa, esto surgió a raíz, por lo menos en mi caso, de una visa, de el estándar. Lo que hicimos nosotros, porque causamos, nosotros también así arrancamos, hicimos un formato nuevo tratando, no sabíamos si no iban a venir o no, o sea, no sabíamos lo que estábamos trayendo tampoco. Y funcionó sumamente bien hasta que después hicimos 24 con función en el latino llena. Pues sos inquieto, Nico, a la hora de proponer tus cosas, sos inquieto a la hora de generar esto. O sea, con el estándar, quiera ser o no, este nuevo brote que hubo en Paraguay, digo brote porque empezó a hacer un libro, fue a causa de este curso que presentaste. Buena Risa fue como punta de lanza de eso, Pop estaba también con los chicos de Atlético. Creo que sigue continuando y ahora con esta apuesta. ¿Cuál es el siguiente paso después de Constant? Bueno, nosotros es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Solamente con buena Risa, con siete cajas. Es que hay muchas ganas de nuestro público de ver cosas de espectáculo, es nuestro hecho por nosotros, por los perros acá. O sea, nuestra idea van a costumbre, es la productora, digamos, cuando aquí estamos bancando todo, que es Pop y yo estamos incluidos en eso. Lo que queremos hacer es hacer un espectáculo grande al año, de lo que sea, e innovar, dar y mostrar cosas nuevas también acá en nuestro pueblo. ¿Quién es mejor de los dos disparando? Yo, bueno. ¿Sí? ¿Tienes puntería, Pop? Muy bueno. ¿Con qué arma? Creo que con las 9 milímetros más bien y quiero probar la escopeta. Igual es disparo corto, pero es mejor disparando. No sé hasta qué punto estamos hablando de metáfora y demás, no quiero meterme en metáfora porque se puede poner muy metafórico el programa. ¿Se está preparando físicamente? ¿Hay un entrenamiento físico que están haciendo? Sí, hay. ¿Hay desnudos arriba del escenario? Hay, hay. ¿Hay desnudos? Hay desnudos, hay un entrenamiento físico grosso, porque somos solamente los dos y corremos, o sea, no tanto físico de pesa, sino que físico de pulmón. Pero una hora y cuarto, metamos al mango los dos y no llega de repente. O sea, hay un entrenamiento tipo cardio y vocal. Vos tenés pelo largo, tenés que tener algo metalero. Sí, yo empecé a irlo en una banda de metal. Pero fui bastando los decibeles. Me gustan los 70, T-Lizzi, E-C-Dizzi, me gusta el hard rock de los 80 también. Me gustan los guitarristas solistas, Steve Bade y Joseph Jerny. ¿Y vos? Suiza. Me suelen decir a mí que, o sea, me suelen decir, así que a mí me gusta mucho la música triste, pero no es tanto así. ¿Qué es música triste? Sí, no sé, pero realmente así influencia, así como dicen los chicos, yo, todo lo que sea, el Led, Paragon, Joey, Skid Row, Charly García, Andrés Calamaro, y luego la nueva ola del roling argentino que en su momento despertó a los mí, así como sería Guazones. Cada uno creo que aportó una oveja, así un condimento especial. O sea, cada uno es una ovejita. ¿A qué apuntan más ovejas negras? Y vamos a dejar ya los comentarios que ya se hicieron de la banda, que se parece a Guazones de Argentina. Sí, sí, se parece a Guazones. O sea, ¿qué tiene esa ciencia? Ovejas, curepa. ¿Y por dónde se mueven? ¿Por qué círculo? O sea, ¿cómo? La verdad que tratamos de llegar a todos los lugares donde podamos llegar, o podamos llegar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tocamos con bandas de metal, con bandas de reggae, con grupos de, ¿cómo se llaman? Estos raperos que hacen hip hop, gente que hace el hard rock, el metal. Anteriormente eran por círculos y ahora eso se está abriendo. Antes si vos hacía un estilo, uno salía de ese estilo y de ese círculo. ¿Planes? ¿Hay EP? ¿Hay disco completo? ¿Qué tienen? Ahora mismo estamos terminando lo que va a ser, vamos a presentar un demo de cuatro canciones. Y ya empezando a grabar lo que va a ser el disco, que va a tener doce canciones. ¿Cuántos temas ya tienen bien así hechos? Discos como quince o quince. ¿Estuvieron ustedes en el tema del precozquín? ¿O del cosquín nuevo? No sé, no sé. Precozquín. Sí, precozquín. Sí, ok. Fuimos a Villarrica representando a Asunción. Tuvimos una selección acá en Asunción. ¿Habían ocho bandas? Sí, ocho. Y de ahí... De treinta se seleccionaron ocho. Eso es tipo competencia, 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 hasta que quedan ocho. Así es. Acá Asunción. No, hubo una sola final. Ya. Preseleccionaron ocho, quedamos de los ocho, quedamos tres otra vez que íbamos a la, vamos a decir, la final nacional. En Villarrica. Y ahí estuvimos... Con grupos de otros... Sí, otros de las líneas de las ciudades. Sí, mismo. Y ahí estuvimos ocho también, ¿verdad? Sí, ocho. Ocho, ¿no? Fue una linda experiencia. Primera vez salimos de Asunción y nos vamos a tocar. Sí. En Villarrica. Compartimos los otros grupos. En todos los mismos sueños. De tocar en el cosquín. De tirar el móvil. Sí, qué lindos pies tener. Dios mío, qué bizarro fue esto. Una locura. Y dos pies tener. En esta edición de sacar los joysticks, vamos a hablar de un juego un poco diferente. Soltando las gráficas y lleno un poco más hacia los retros, vamos a hablar sobre Monaco. Monaco es un juego que es un simulador de robo. Significaría que estás agarrando cuatro de tus socios y estás organizando el gran escape de un viejo que está en una prisión en la ciudad de Monaco. Por eso se llama Monaco el juego. Es importante jugar con cuatro amigos porque cada personaje puede tener un rol determinado que es importante y cumplir bien para que la misión sea un éxito. Así que tenemos, por ejemplo, el Cleaner, que es el que le mata a la gente sigilosamente. El Locksmith, que es el que abre la cerradura. Tenemos el Lookout, que es el que mira por si no hay nadie que esté viniendo para hacer las cosas bien. El Big Pocket, que roba cosas con su monito que le sigue. Monaco fue desarrollado por Pocket One Games en el 2010 y ganó, de hecho, varios premios por ello porque fue un juego muy interesante que innovó en la parte de multiplayer. Está disponible en PC, en Steam, va a estar disponible para Mac y también va a estar disponible en el Xbox 360. Esto es sacar los joysticks y esto es a mil kilómetros del Mac. Les contaba que el Royal de Cameron Baruch queda en Baruch, eso, básicamente. Y aparte, es uno de los más grandes hoteles de la cadena, ya que tiene 15,5 hectáreas. Sí, y en él hay 366 habitaciones, absolutamente todas con vista al mar. Más datos tiene Jorge, el gerente general. Jorge, estabas contando la cantidad de habitaciones. Sí, tenemos, bueno, ahora mismo en el hotel tenemos 366 habitaciones, ¿cierto? De las cuales tenemos este módulo justo donde estamos ahora, son 45 habitaciones, que las denominamos habitaciones deluxe, ¿cierto? De acuerdo a su ubicación geográfica en el hotel. Gracias, gracias, gracias. Todas tienen una vista hacia el mar, para satisfacción de nosotros. Tenemos, sí, ocupación prácticamente casi el 100%, el 99% es la ocupación que se maneja acá anualmente. Ese 1%, si quieren, vengo y lo ocupo yo. El 1% que queda, yo vengo y se los cubro. Hay una cosa importante que hay que destacar, este programa se está grabando en el invierno de Colombia. Acá es invierno, así, ¿ok? O sea, en mi área sería lo que sería Paraguay si tuviésemos un marcito así, un chiquitito, por lo menos. Acá, acá en Barú hay dos hoteles. Uno tiene tres habitaciones, que no sabemos dónde está, porque no llega ni a Boutique, y el otro, por supuesto, es el de Cameron. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, este hotel tiene 15.5 hectáreas. Sí. Realmente es un hotel bastante generoso en áreas. Sí. Si ustedes pueden ver, tenemos en este momento, pues, y siempre la ocupación, pues, al 100%, pero si ustedes ven, se ve como si hubieran 20 personas nomás. Ya. Pero realmente estamos totalmente llenos. A la noche, ojo con el sol. Hola. Y bueno, esa fue también la idea, ¿no? De pensar que la gente se pueda, pueda estar totalmente libre, caminando, sin encontrar tumultos, sin poder estar disfrutando de esta piscina así, totalmente abierta, sin necesidad de que esté totalmente llena, ¿no? El plus acá está dado básicamente por el mar, o hay algo más en el hotel, porque tenemos hasta acá, tenemos cancha de tenis. Sí, es muy acertado lo que usted dice. Realmente estamos ubicados en, yo me atrevería a decir que es el mejor mar que tenemos en Colombia. Nosotros tenemos Pacífico y Atlántico, somos muy afortunados en ese sentido. Pero realmente estamos ubicados en la mejor parte, o el mar más hermoso que puede existir, es el de acá, de todo lo que es Barú, Islas del Rosario. Realmente, pues, es lo mejor, ¿no? Mira lo que es este ventilador para casa. ¿Cuántos aviones tuvieron que derrumbar para sacarle las hélices? Muy bueno, muy bueno. Nosotros vamos a comer, vamos a ver una parte de ustedes, van a poder ver lo que nosotros vamos a comer en el buffet, y después seguimos mostrando mucho más del de Cameron Barú. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!